ustedes saben que como todos los lunes estamos de aquí de vuelta el panel más psicópata de la radio digo de la de los pocas y vamos para radio radio si comenzó con yo va adelante pero tú sabes que a mí me gusta todos los lunes siempre hace un recuento de lo que está pasando en las redes una actualización que está buscando el nombre para este segmento si alguien tiene unidades en los comentarios señores han pasado han pasado que como después te cobran porque tú sabes que vi un contenido en una plataforma y donde la más dol la más dol la que como que le dice ya y ser valbuena o sea que la más dol estaba haciendo un comentario porque yo estoy seguro que el 80% de nuestros seguidores no conocen a la más estoy sin bueno porque yo no la conozco esa canción es la peor artista ella pegó willan es una milanda un comestizo es una mierda el primer tema de mérito como ella el aroma y si el aroma también ella ha pegado para el dedico es una mierda de basura de artista no una mierda de artista déjame terminar entonces ella estaba haciendo unos comentarios sobre tu vera lío y ella dice que el programa deberían quitarlo tú sabes yo no sé qué es lo que el año que lo que nosotros hacemos que quieren sacarnos del aire a nosotros debería bañarse ella dice habló de alas taylor te mandó saludos muy bien que a ella le llega de que un bajo de que cuando ve los contenidos de que desde tus trenzas dijo ella dijo ella saludo para como que se llama tiene que ser fuerte que debe tú mismo bajo viendo un vídeo no no espérate entonces está afirmando para la vaina no quiero que esto se vea falado la pérdida no voy a reír ella es una artista verdad exactamente entonces de lo que responda por favor si mira sin ningún tipo lo de ahorita fue un relajo miren es normal que las rastas cuando se ven descuidadas así la gente tengo una percepción de bueno es es normal que ella diga eso porque eso ella respondiendo a un comentario que yo hice hace como un año y pico de que ella se veía su cita que no recuerdan sí sí se sigue viendo no no ella se operó ella se está cuidando vamos a darle un aplauso a la mastol que se llevó de mí y ya no se ve su cita ya se ve mejor tú entiendes es importante que la gente sepa que nosotros somos un programa que criticamos al artista criticamos la música y si ustedes han visto por favor capitaleño que pongo un ante un después de la mastol que se den cuenta de por qué yo la yo decía que ella se veía su cita ya no que ella dijo de mí no ella ella se enojó conmigo porque yo lo dije yo lo dije en broma en el amigo nuestro que él te conoce juan esteban no mi hermano juan esteban que de hecho juan esteban una vez que es un comentario de todos entonces por la forma no se expresa que el tornillo nos expresamos también español por nuestra forma de hablar y mucha gente me lo quiero hablar de el tornillo esteban esteban es un excelente profesional y un tipo muy preparado en la comunicación dura esteban no 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 es una adivinación la comunicación mira la mastola más del igual y como que estamos cansados de escribirle para que venga para que venga jamás yo he hablado con gotera para que la traiga al programa como en dos ocasiones pero debería ser un orgullo para ti la mastol que nosotros tomemos de nuestro tiempo para entrevistarte tú entiendes porque esos programas de farándula son nada solamente te van a entrevistar y van a hablar de ti el día que un artista diga que te dio que se vio contigo en tal cabaña que hay un vídeo tuyo rodando solamente así ellos van a hablar de ti entonces un programa de música y tú supuestamente el artista está tomando de su tiempo para entrevistarte tú deberes debería decir que es un orgullo para ti venir aquí los artistas grandes saben que es un orgullo para ello al igual que para nosotros compartir una entrevista con ellos que todo el mundo que nos conoce en persona sabe lo maravilloso como persona que somos porque lo independientemente de lo que tuve aquí lo que tú pienses de te lo que tú pienses de mí de manolai eso es tu pensamiento pero debería ser un orgullo para ti que nosotros te entrevistemos porque este es el único programa de música exclusivamente de música que existe en la república dominicana gracias claro manuel por favor manuel ella es una mujer yo no puedo marcharle como yo quisiera que tengo unas ganas de yo decir todo lo que yo siento pero le voy a dañar su moral y como voy a dañar su moral me voy a tener de decir todo lo que yo pienso de cómo ella y cómo se ve para mí eres una basura de artista a mí no me gusta la perversa de la 20 mil patas ya el interés más de la de aquí vital y de la 20 mil patas tú no eres artista tú eres una loquita engancha esto seguro tuviste con algún artista y te engancharon pero está bien ojalá y un saludo ya dice un saludito a papá dios que dios te bendiga usted nunca va a pasar de ahí usted no nos interesa en lo particular a mí no me interesa entrevistarte no te voy a sacar nada quien con que ella va a venir tú tienes que estar aquí el día que ella venga yo me voy porque que me interesa era me dijo que la va a traer yo la voy a librar de un bajo yo no voy a venir que me interesa eso usted puede venir a entrevistar los muchachos a mí no me interesa como artista no voy a hablar de ti no voy a perder mi tiempo eres una dama pero así como eres una dama no me interesa tu arte porque para mí tú no eres artista en términos personales final yo siento que ella está reaccionando hay que ser justos le dimos muy duro entiende que yo muy duro a ella al principio loco yo tú no estaba aquí yo dije que yo dije en un momento que ella se veía sus cita que era la verdad ella se veía un poquito de cuidadita pero ya ella se hizo una se hizo una operación pero ella se maquilla anda más cuidadita y está echando vaina y está bien eso también mira tú sabes que yo quiero decir algo pero de la mador porque ella no dijo nada de mí y estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dijeron en la pura realidad no quiero dañar nada de eso un aplauso para me que debería el meca comportándose como todo un guagua con altura esa pero quiero decirle algo a los ignorantes que estaban ahí en la cabina sentado que ellos dicen que este programa no lo conoce nadie pero en su cabina que van a hablar de nosotros para que vayan empezando y otra cosa es que quieren que recorrer cuando hablo muy bien de nosotros no 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 está bien no no porque cuando tú y lo que afinaron a los ignorantes que estaban ahí que no saben nada de música un hombre te coge golpe y trompa porque usted es un hombre maldito grajoso que tuve aquí meducito con tu bajo a grajo y que lo que más fatura y ya en el motor al trabajo te pido excusa por tu maldito grajo lo que más lo que más se buscan y ya en el motor al trabajo entonces aquí estamos mejor que tú veinte mil veces si tú enseña más cuarto que uno de nosotros de aquí nos retiramos de esta mierda maldito grajoso entonces nada solamente decirle que estamos en un nicho diferente ustedes no saben nada de música como a nosotros no nos interesa la farándula por eso quizá ustedes no nos conocen pero nosotros como somos profesionales conocemos de todos los comunicadores y sabemos de quién vamos a hablar cuando vamos a decir algo tú sabes que algo que pasó este fin de semana en europa que fue de lo que controló las redes sociales fue el festival no recuerdo cómo se llama pero yo sé que era un festival de música latina cuando dominicano ahí está papera ahí está barato de su papel ahí estaba el alfa estaba chimbala también esos fueron los cuatro que más se destacaron que yo vi y había un chimoteo no sé si ustedes lo vieron no nosotras de urbano a luís que el urbano ok estaban todo ahí qué pasa resulta que ustedes saben pero que significa urbano de la meca o música de la canción de la calle son urbana también que gracias sí sí lo que te estoy diciendo que tú sabes que papera lírico y chimbala tocaron durante el día y el alfa entonces cantó en la noche el alfa dice en un post cuando vayan a salir a cantar pónganse protector solar sí porque de día porque de día lo pusieron a cantar en el sol y dice él y él se echó el mérito de que él es que cierra los sitios el alfa entonces él le está tirando vaina a los tigres que cantaron en el día porque están en el sol entendiste tú sabes que por ahí comienza la vaina mera debería hay mucho artista aquí en la vaina sí sí pues vamos 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 a ir por parte en ese tema porque interesante hay muchos artistas aquí que se deberían revisar manolai porque porque un paper a venir del tik tok y tigres que son de que verdaderamente artistas aquí en la república dominicana no estoy hablando de lo que están allá ni lo que faltaban de un grupo y que ti y que papera le pase el rolo a ese grupo entero loco todo el mundo cantando blusa de papera salió ahí todo el mundo cantó el 9 de que por la canción uno de los tigres más subestimado en la república dominicana fue papera y hoy en día es uno de los tigres que no está representando por ahí y está rompiendo en todos los padres en respectiva 4.000 y 5.000 el sol lleno en todos los lados papera bien oye mira esos esos festivales tienen la característica de que son ya tú sabes horas cuando un día completo y cuando el alfa dice lo durante tres días si no duran días cuando el alfa habla del protector solar está realmente siendo la noche y cantó si hay que mencionar o no lo mencionamos chimbal estaba ya también también realmente realmente no fue para uno el alfa hace eso él tira una general yo creo que el lírico lo está haciendo bien que se te engancha porque el lírico es un artista que nosotros siempre hemos dicho que puede estar más presente en república dominicana pero que es de los pocos artistas que funciona en europa es una canción que se llama protetor solar aprovechate prendido es un unitoria y mariachi también mariachi sube un protector solar otra vez que tengo una que musicalizando mariachi el mejor musical musicalizador de la república dominicana me siento en una crítica para rogi pero no esté mi parte yo soy un mensajero de los fanáticos guau guau ok los fanáticos guau guau se están quejando de que roche ellos pagan por ir a la discoteca de roche podría un concierto de roche y roche llegue en macarao yo entiendo que roche debe quitarse ya la el el pasamontañas porque yo lo estoy diciendo es porque he recibido ya varias gente que me lo dicen que cuando ellos van a un concierto ellos quieren ver por lo menos el rostro de roche que vieron a roche roche no llegue en macarao roche canta está por arriba de la vaina si hubo ellos no siente que vieron a roche no sé si están entendiendo yo te entiendo yo creo que roche debería por lo menos eso para la película está bien pero para una presentación baboni llega con eso por ejemplo pero hay una parte del show que él y él se quita eso y venga vamos y no y no solamente eso voy a explicar brevemente algo en sus inicios shadow blow usaba mucho el durac y la ropa ancha normal lo de cualquier rapero y uno de los cambios que él tuvo que hacer para poder vender sus atributos tú sabes el bonitillo fue eliminar todo eso que sucede un baboni puede darse el lujo de llegar a un sitio en macarao porque es baboni roche si a él lo conoce mucha gente y fue allá porque precisamente mueve masas pero roche no es mundial roche debería tener más en cuenta el hecho de vender su imagen si tú vas a un lugar en donde estás recibiendo tanto apoyo a nivel musical debería ser con tu rostro pero lo de baboni cuando él llega por ejemplo a un restaurante en macarao oye esto si baboni llega a un restaurante en macarao yo se lo comprendo si tú sabes por qué porque eso le da una exclusividad a los fanáticos es exclusividad el artista debe guardarla para los show que roche ande por ahí en macarao y con un abrigo puesto eso no está mal porque es lo que no quiere que lo vea ahora cuando una persona paga para ver si cuando una persona paga para verte quiere verte a ti no quiere verte di que en macarao lo que hay un elemento que hay que tener en cuenta y después de la vaina tienen unos lentes puestos de hablaron de que papera rompió si papera a papera es de los pocos artistas que está haciendo un dembow que también es pop al igual que lírico en la casa son más abiertos que lo puede escuchar cualquier persona una de las cosas que hicieron los boricuas cuando empezaron a tener ese éxito fue precisamente empezar a cambiar su vestimenta y vender más venderse más como artista uno de los tígeres que más está haciendo eso y está aprovechando eso este muchacho en el amenaza y entonces yo creo que estos artistas que están teniendo ese tipo de éxito así a nivel de esas plazas deberían tener en cuenta mucho lo de la parte del nene concierto y toquicha faltó también no se cerraron y algo de papera que a pesar de que él es muy joven su música es así mismo se ve tan tan fresca el ritmo muy diferente y el dominio en el escenario como se tiene 60 años cantando miren como yo vi en tarima y interactuando con el público papera una para mano mira mucho mucho se lo encontraron mal que el alfa sube un pantalón cuesta 10 mil dólares que le dio una pila lírica que le dio una pila chimbala que le dio una pila al grupo que estaba ahí a mariachi a todo el que estaba ahí del protesto solar pero por un lado eso tiene su lado positivo porque sería no sería justo como que los tigres vayan y rompan a europa y nadie se dé cuenta al final entre pilita y pilita no se faltaron el respeto personal porque ahí es que está la vacanería esa no llegaron a lo personal solamente fue una pila de redes cuando estaba hablando por guasa los tigres y ustedes los fanáticos matándose y de este lado del mundo todo el mundo supo que un concierto y que los dominicanos representaron el país claro tú sabes que también hay otra cosa que está acá que porque se publicaron las fotos que subió lírico con el protector y mariachi entonces salió otro vídeo de lírico en otro festival y lírico dijo usted algo como una haciendo como una una como se dice chimbala rompió hay que el chiquito huello él quiso decir él quiso decir como que ok está todo al alfa como respuesta para al alfa porque por lo que dijo como que bien pero aquí en europa soy yo que sé sí porque él estaba en otro festival él dijo la segunda de la noche que no tiene y yo cierro pero chimbala también habló por el micrófono y yo dije que de aquí sé yo de este lo que hay yo siento que cuando por ejemplo se hablan de esa plaza uno tiene que hacer alusión a las opiniones de la gente que saben de esas plazas anthony queen hizo una llamada en su espacio allá en mix a bombón producción yo lo vi es en donde como que quería minimizar al alfa y bombón dijo que el animal allá en europa era el alfa es verdad estamos hablando que lírico la música del irco funciona mucho allá chimbala rochi funciona mucho allá eso no es mentira pero el alfa ha hecho un trabajo mayor en latinoamérica que también ha trascendido europa el alfa aunque él no va tanto a europa la fila más fuerte que yo vi del alfa fue cuando dijo aquí dicen ellos cantan lo que canta el alfa así diablo mira la diferencia del alfa y muchos artistas de aquí que en esos países no de que europa chile en todos esos países el alfa ha pegado su música pero también la música que se ha pegado de ella ya saben que es el alfa que la canta al igual que aquí que vienen y suena una canción pero tú no sabes quién la canta en silencio y tú le estás segundiando a esto porque viaja te viene con aire citó este está callado hoy día lo que te calla hoy hicieron que no tuvieron que se va a estar trabajando con el doctor que estuvo los cortes del doctor a tu programa tuve la lío que era el mejor yo subo todos mis trabajos ministra en el mar del gobierno urbano también me indica hasta los de la máxima tan de mi interna y todo lo que yo quiera yo subo mientras porque ese es mi instagram brother para que usted lo sepa si todo yo lo subo lo que tú era lío claro del doctor donde quiera que me menciona yo lo subo a mi instagram ese es mi instagram mon tú porque viaja te viene de que tú el hermano bueno sí que todos los países todos los países mientras tanto brevemente mientras tanto hay una hay una realidad de eso que dijo el alfa explican tú sabía que a muchos dominicanos pensaban que era reggaeton cantábamos cuando haya un comentario bacano por favor tú tienes que saber lo que un corte de internet ya que está hablando de internet no ya ya en realidad yo perdí la idea de lo que está hablando yo está hablando que el alfa ha pegado en todos lados que hay gente que ha pegado música pero no se han pegado ellos pero ya me dañó el corte un aplauso para monosofía pero la realidad del comentario es que a muchos dominicanos cuando empezó lo del dembow la gente pensaba que eso era reggaeton entonces cuando el alfa dice mete esa pila de que ellos a ellos lo conocen como que cantan lo que canta el alfa es una pila dura claro tú sabes que hay otra cosa que antes de ir si va a cambiar el tema alfa en la tarde cantaron par de boris te anotaron otra mavit te anotaron par de boris pal de gente otro día está anotado recuerda que ya tú no eres bienvenido al lado tú sabes que yo quiero mandar unas felicitaciones a nabil por el trabajo que está haciendo ahora en la calle algo muy diferente algo nuevo un proyecto en la calle es la silla ante aquí eso está bacanísimo porque volvió entiende entonces ese flow de lo artista y al barrio la vaina está bacano eso usted a mí me gusta porque él lo está haciendo con lo artista entendiste mira lo que pasa que esto le suma el movimiento lo que pasa que a veces ustedes se se equivocan cuando se empezó cuando empezó esto de los podcast por el 2000 por ahí por el 2001 yo recuerdo que eso era minimizado el que hacía radio y no tenía cómo hacer radio el que quería hacer radio y no tenía cómo hacer radio hacia radio por internet que es el podcast y a la gente lo minimizaban con el podcast la gente que empezó a hacer podcast como santiago matías como el doctor natra si pueden echar vaina ustedes ahora están haciendo podcast porque vieron que nosotros resultamos pero todo lo que entrevista todo lo que hace vaina en la calle todo lo que ese tipo de concepto eso se hacía desde que empezó en la radio y de lo que desde que empezó la televisión claro